No le interesa quién es Bukele, y ahora dice que lo quiere, esta sería Beatriz Rosales, alias La Trompuda, quien colaboraba con la pandilla, y en varias ocasiones ha impedido que la policía capture a pandilleros, ya que avisaba de los operativos en la zona, alias La Trompuda tenía contacto en Estados Unidos, que la ayudaban a enviar dinero por la frontera, pero fue capturada a la salida de una discoteca. Al ser intervenida esta mujer empezó a gritar a las autoridades, diciéndoles que ella tiene amigos fiscales, que la dejarán libre o la enviarán a Estados Unidos, y que no le interesa quien sea la máxima autoridad, ya que ella tiene más poder que él, al parecer alias La Trompuda estaba bajo los efectos de sustancias extrañas, y cuando estaban en la fiscalía, la policía ha desbloqueado su celular, donde han encontrado conversaciones con policías estadounidenses que cuidan la frontera, y eran los encargados de ayudar a enviar dinero hasta California, el cual se utilizaría para financiar a la pandilla, al pasar las horas alias La Trompuda ha recuperado sus cinco sentidos, y ha pedido disculpas de todo lo que había mencionado, ¿Qué opinas tú? ¿Crees que debe ser disculpada y dejada libre?